De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que en mis sueños tú no dejas de existir Que ya nada me importa Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos que es más que suficiente Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miro Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro cuando cierro los ojos te miro Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Seguimos con los homenajes En esta ocasión Gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo Flor de Capomo Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Trigueñita hermosa, cuando tomo bien Y no siento Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscándote tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música 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 De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivar Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar De sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar Con tu forma de mirar De sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Que para ti ya no Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte? ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Aún escucho tu risa en mi oído Cuando cierro cuando cierro los ojos temido Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro cuando cierro los ojos temido Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Seguimos con los homenajes En esta ocasión Gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo Flor de Capomo Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigueñita hermosa Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Ponte muy contenta porque te ando vacilando 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 Quiero que sepas que sigo el camino, por donde dejaste marcado tu paso Ando buscándote tu me perdones, y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa, perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores Voy de vereda en vereda buscando, aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias, antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa, perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores Quiero que sepas que yo reconozco, que te apenta la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.